y la batería Juan Carlos, Juan Carlos Sábalo y este somos 8 y bueno yo ahora no soy el vocalista. ¿Fuiste el que iniciaste todo este mundo? No, el ministerio lo empieza Jonathan, el Chavo del piano, este y más bien a él es el que conocía a la gente porque es un buen músico, este inclusive toca el bajo en el, nosotros traemos bajistas, no toca el bajo en el piano, el mismo arregla las canciones, el mismo ahorita, este, pues él es como quien dice la base del grupo y entro yo, entra Juan Carlos, entra Lalo, entra César. Que no crean que lo está brincando, eh, por motivos de trabajo, de agenda y todo eso, ahorita él por eso está ahorita aquí como líder y representando a todo el grupo que hace. Sí, sí, por eso no hemos incluido en los demás. En realidad que siempre ando solo en las entrevistas también, este, por cuestiones de que ellos entre semana están un poco más ocupados, pero yo sí estoy al cien por ciento en el grupo. Estás metido, tú eres el, tú eres el cantante, el representante y el director de escena y todo. El que recibe el dinero. El que recibe las sacrosantras ofrendas tan, tan abundantes y cocosas, ¿no? Ofrendas de amor. Ya tú elegí una hermana, hermana, quítale amor y póngale más ofrenda, ¿no? No, no, es que, eh, de hecho ahorita, ahorita, este, ahí tengo ya tu, tu, tu gancito y tu coca. Les mando a todos los integrantes también su, su notación. Tienes diez, tienen diez, diez, diez rolas. ¿Cuál es la, cuál es la que anda, la que se oye en Radio Manantial? Sí. Es Soberano Dios. Soberano Dios. Y es, ahorita la canto. Sí, ahorita te avientan, no, eso es, eso es de ley, te lo tienes que avientar un palomazo. Eh, son diez rolas, ¿qué es su género? Nuestro género, este disco, pop, rock, mariachi, rap, hip hop. Es alabanza de oración, pero, este, tú sabes que el alabanza de oración abarca. Sí, rock, pop, todo. De todo. Entonces, este, viene hasta un reggaetón. Ok. Hay una, hay una rola ahí de, de Abraham Aguirre. Y, este, y es una rola muy padre, es un funk, este, y luego en la mitad le, le pusimos un, un reggaetón. ¡Ole, qué padre! Entonces, ¿cuál es esa rola? Es la, ¿cuál? La tres. Eres mi dueño. No es la de Luis Santiago. No, no, no. Porque aquí, eres mi dueño, sumérgeme. ¿Cuál? Ah, mi anillo de Marcos Witt, qué rollo. Dime la verdad. Son remixes, no te creas. Claro, sí, hasta Paquita canta una que se llama nadie como tú. No, 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 no. Bueno, señores, si quieren este disco de éxitos, no te creas. Original. Solo la primera, la de Mianelo, es de Cris Franklin. Nada más la ha traducido Álvaro Resquivar, la ha traducido Semilla de Mostaza, este, El Salvador también. Es el único cover. Es el único cover. Los demás son inéditas y todo. Además, todo es inédita. Hay una rola en Isabel Jiménez, la 10, Dejando tu trono. Entonces, está muy bueno el disco. Pues, bueno, bueno, yo qué te puedo decir. Dicen, quien mete tamales fríos. Entonces, bueno, a mi gusto, ¿verdad? Pues, para adorar a Dios, es un disco de entrega a Dios. Tú vas a oír todas las canciones y todas las canciones hablan acerca de dar adoración a Dios. Ok. Este programa se hace con el propósito de... En primer lugar, está en la web. O sea, no es un programa para televisión ni para ningún otro lado más que en la web. YouTube, Facebook, Twitter, Messenger, Vimeo. Entonces, está en la web. Y se hizo con el propósito de hablarle a la gente que está ahí. O sea, ahorita ya no podemos hablar nada más de profesionistas, aunque hay muchos profesionistas dentro o detrás de una computadora. Pero ya hay un rango muy abierto en lo que es el Internet. Creo que ya está hasta mi abuela. Ya lo está usando. Ya tiene su Facebook. De hecho, es el abuelita de Metamorfosis Show. No se crean. Lo pueden buscar. Y allá hay un tip para cocina y cocina. No, ya hay un rango más abierto para el Internet. Es hablarles. Y no es un rollote de predicarles, porque predicaciones ya hay muchas, ¿no? Es algo original, algo que directo te diga, yo trabajo haciendo hamburguesas, pero soy líder en esto, hago esto, y te vengo a decir, Jesucristo te ama, y es la respuesta, y levántate. Y el que no conoce de Dios, es el momento para conocerlo. Entonces, ¿por qué no le avientas un mensaje a través de este espacio de Metamorfosis Show a la gente que nos está viendo? ¿Por qué no le dices a los chavos? Tú eres chavo, joven. Eres músico. Trabajas, tienes planes, tienes proyectos. ¿Por qué no le dices a la gente que está detrás de una computadora que se puede? Y tú estás dentro del Evangelio desde chavo. Y eres un chavo normal. Eres un chavo normal. Y creo que hay mucha gente que es normal allá, y que está esperando el que alguien le diga, Jesucristo es la respuesta. ¿Por qué no te diriges y les dices a ellos? Yo creo que Dios, hay un texto en la iglesia, es que dice que en la eternidad Dios puso eternidad en nuestros corazones. Eso quiere decir que Dios implantó algo en nuestras vidas, implantó un sueño, algo que siempre, todas las mañanas cuando te levantas te está diciendo, Hey, tú tienes que ser esto. Tú tienes que ser un abogado. Y hay chavos que se mueren por las matemáticas, hay chavos que desde que amanece están haciéndose más. Hay chavos que desde que amanece están escribiendo canciones. Hay chavos que desde que amanece están haciendo lo que el corazón, lo que su interior, lo que su cabeza siempre está hablándoles. Entonces, yo creo que tienes que buscar ese sueño, que tienes que buscar y que lograr eso. Eso que tú escuchas, esa voz interna dentro de ti, es la que te va a llevar al éxito. Pero, en el camino hay muchas deslecciones. Sí. Hay muchos caminos, cuando tú haces cuenta que Dios, vas cumpliendo el propósito. Esa eternidad que Dios te implantó, tú la vas cumpliendo, pero hay algo que siempre nos va a alejar de lograr nuestros sueños. Y eso se llama pecado. El pecado siempre nos va a alejar de las metas. El pecado siempre nos va a alejar de lo que Dios quiere para nosotros. Pero, siempre hay oportunidades, nuevas oportunidades donde tú y yo podemos recapacitar y dejar que Dios vuelva una vez más y que Él retome nuestro camino. Hoy en día vemos mucha gente frustrada, vemos mucha gente que no logró sus sueños. Mucha gente que en la prepa iba muy padre, cantando, componiendo, haciendo lo que le gustaba, pero se topó con una chava que le gustó mucho, la embarazó y hoy ya tiene un kinder de cinco niños y su sueño se cortó. Hay chavos que quieren ir a la universidad, pero se toparon a alguien que les ofreció alguna vez drogas y se metieron a ese rollo de las drogas y ya hoy no pueden salir y hoy su sueño se frustró. Y hay muchos señores de 40, 50 años que les pasó esto que les estoy contando y que hoy a uno que está en sus casas se lamenta no haber logrado lo que ellos querían. Entonces yo creo que Dios quiere que tú vayas caminando con Él, sea lo que sea lo que te dediques, si eres un hamburguesero, como decías tú ahorita, que seas el mejor hamburguesero de todo el paso de toda Ciudad Juárez. Y que si tu sueño es hacer las mejores hamburguesas de Ciudad Juárez, las mejores hamburguesas del paso, déjalo en las manos de Dios. Si tu sueño es ser el mejor músico, el mejor ministro, si tu sueño es ser lo mejor de lo mejor que tú quieras, un licenciado, un conductor.